Está con nosotros Sergio Abrevaya, Secretario General del Partido GEN, además abogado y docente. Sergio, ¿cómo analizás todo esto que estamos compartiendo, la información de último momento y esta causa tan resonante que ha marcado un cambio en el análisis del discurso político? Bueno, empiezo por el final. Creo que en el discurso no debería. Parece que es un hecho gravísimo, repudiable, que tiene que investigar la justicia, que lo está haciendo, estamos viendo la evolución de eso, vemos cómo cambian personajes que decían que no tenían nada que ver, de repente tenía todo que ver, pero está centrado en el lugar que corresponde. El resto de la política, me parece que hasta repudiar llegamos, solidarizarnos con quien pudo haber sufrido un atentado, también no tiene para nosotros más lectura política. No es posible más lectura política porque es un hecho sobre el cual puede tener muchísimas teorías, pero no cabe la de que haya una movida social buscando algún, con el atentado, alguna muerte o cosa por el estilo. Será otra la explicación, individual, de a dos, pero me parece que está circunscripto a eso. Así que lo veo desde ahí. Después, una aclaración sobre las custodias. La verdad, prefiero no hablar de todo el atentado porque se va desarrollando, pero el tema de las custodias, quiero aclarar esto, porque él se preguntaba cómo las custodias no los paran. La verdad que es imposible parar a políticos de la dimensión de Cristina Kirchner, en su tiempo, de otros presidentes, el que quieras, Menem, Kirchner, Alfonsín, que sufrió un atentado, es muy difícil, porque te dicen hoy y se acabó. Sí, lo que llama la atención, Sergio, es la reacción. Si vos ya sabés que es una persona que se va a acercar a una multitud, estate con rápida reacción. Si alguien le quiere hacer daño, o incluso puede haber sido un forcejeo, la misma pasión de un militante, tenés que estar para ponerle el cuerpo. Eso es lo que llama mucho la atención. Ese es el tema, y no tiene excusación. Acá lo que falla, Sergio, es que no está institucionalizado un sistema de funcionamiento de las custodias donde quede claro de antemano quién toma las decisiones ante semejantes situaciones donde el líder puede estar expuesto. Porque después, si no, todo depende de quién es el jefe, quién no es, si la jefa grita más, grita menos. Y acá lo que tiene que haber es un protocolo institucional que diga, se funciona así y nadie se corre del menú, empezando por el caudillo. Bueno, pero, a ver, ahí, empezando por el caudillo, es, por supuesto, la parte que te decía más difícil. Pero seguridad, la seguridad personal, la que tiene asignada el funcionario, el ministro, la vicepresidenta, la vicepresidenta, esa seguridad tiene un protocolo de funcionamiento. Esa, en el atentado de Alfonsín, lo tiró al piso y se tiró arriba. Es así. No es un problema si la ciudad, la nación, están discutiendo, qué policía va, no figura. En ese lugar más chiquito en el que está ella, que ella dice, yo saludo igual, los otros no pueden, ellos saben qué hacer en la reacción. Tienen un protocolo para esa parte. Para el otro, es cierto, para lo que es mayor, es hasta dónde va la seguridad de un funcionario, hasta dónde llega, ¿no? Es decir, hasta dónde la seguridad personal dice, yo necesito libres 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros. Bueno, esto es un tema que lo vienen coordinando, pero que sería bueno que tengan protocolos. Pero lo chiquito, lo que vimos ahí, digo, el chiquito en el espacio, 10 metros cuadrados, eso, ellos saben lo que tenían que hacer, en mi opinión no lo hicieron. Y saliéndonos del análisis, quizás de la parte más judicial, de la investigación, se habló de violencia política, de incitar a discursos de odio o de violencia. ¿Te identificás con quienes tienen esa mirada? Bueno, dentro del entorno de la vicepresidenta hay mucho enojo y muchos creen que estaba todo el terreno dado para que algún loco sea cooptado por estos discursos. No, me parece que no, que es un disparate, que son dos cosas distintas. Una cosa es la polarización, la discusión política. Si se quiere, a veces, hasta la banalización, en el sentido de que las discusiones no siempre tienen temas profundos. Otras temas profundos, la discusión acerca de la causa judicial que ella tenía. Lo digo porque Mayans dijo que la paz social venía si terminaban con la causa de la realidad. Un disparate. Cuando las instituciones funcionan, bueno, vas, si estás acusado, vas con el proceso judicial que te lleva y se va resolviendo. ¿Qué es lo que hasta ahora la vicepresidenta ha hecho? Y no te queda otra que cumplirlo, porque si no las instituciones y las naciones no maduran. Me parece que todo eso no tiene nada que ver con el odio. ¿No sería un paso adelante en la ética política, la construcción de buena conducción, una mejor democracia, que cada uno, en vez de señalar la paga en el ojo ajeno, la señalara en el propio? Porque, a ver, ayer escuchábamos, lo estuvimos en vivo acá, al presidente de la Nación, cuando estaba haciendo el discurso en la Cámara de la Construcción. ¿Es sesgado el discurso del presidente? Porque señala determinados hechos que son los que, en todo caso, apuntan o perjudican a figuras del oficialismo o al oficialismo en general. Ahora, los hechos que señala son taxativamente ciertos. O sea, el tema de colgar bolsas o maniquíes del cogote en las rejas de la casa de gobierno, el tema de poner guillotinas, el tema de un diputado de la Nación que, en medio de la discusión sobre el juicio de vialidad, dice, a los corruptos por obra pública hay que decretarles la pena de muerte, en obvia relación a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, al presidente le planteo exactamente lo mismo, aunque no está acá. A ver, es sesgado lo que él plantea porque apunta a un solo lado, pero lo que dice es cierto. ¿Qué tiene la oposición para decir sobre estas cosas que vienen de su lado y son ciertas? Es cierto en términos de hechos. Ahora, ¿da como para decir esto? Claro, de hechos, ni más ni menos. Pero está bien, ¿da para decir que esto entra en el calificativo de las discusiones políticas a partir del odio? Y una guillotina, por amor, no se pone. No, pero en todos los países del mundo tenés expresiones límites en eso. Pero no pertenecen a toda la clase política, no pertenecen a toda la dirigencia, lo hacen algunos. Las expresiones tienen que ver con eso. Pero la definición de odio tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con aquel que no tiene poder y el que tiene poder plantea razones y ejecuta en base a esas razones de segregación de ese otro sector porque no quiere que exista. Ese es el odio. Esa es otra historia. Sí, querer cancelar al otro, o sea, colgarlo de una sola. Es una cancelación de los otros, pero en términos completos. O sea, que una persona exprese eso y cuelgue, como que Delía, una de las integrantes de Madre de Plaza de Mayo, con respecto a periodistas, hagan eso. No quiere decir que hay una ola de odio en todos lados. Pongan carteles de periodistas a los que se le tiran dardos o se hace que los chicos orinen sobre la cara de la nata, ponele. No, no, eso promueve el odio. Sí, claro que promueve el odio. Yo creo que esas son opiniones que uno condena, pero no da para una ley del odio o una necesidad de paz social. Claro, eso es otra cosa. Pero la convocatoria... El tema del discurso del odio ha venido con eso. Qué barbaridad, terminemos con el odio, sentemos a arreglar, no nos odiamos más, hacemos una ley que prohíbe el odio y entonces no hay más juicios, te dice Mayán. También es como legislar la felicidad, seamos todos felices. No queda claro igualmente la situación del oficialismo, porque hay como dimes y diretes alrededor de esta iniciativa. Y una última en eso. Pero el presidente de la Nación, en los últimos discursos, atacó específicamente a la Corte y al Poder Judicial. Es muy fuerte eso. Y al periodismo. Sí, al periodismo también, la última al periodismo. Entonces, uno lo dice... Justo nos estás dando el pie para... Nosotros hacemos una tapa del programa todos los días, como si fuera una revista, y la tapa de hoy es esta, es cómo se sale de esta foto. Esta es la foto de la que no podemos salir desde hace ya prácticamente una semana. Estamos encajonados acá. La verdad que hay motivos para que esto sea así, ni más ni menos que un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, que es la dirigente política, a ver, más importante de las últimas dos décadas en la República Argentina. ¿Cómo se sale de esta foto? Congelados en el odio, es el título de la etapa de hoy. Hay una movida que empezó hoy a la tarde desde el Gobierno Nacional, desde la Casa Rosada, vehiculizada más que nada por el Ministro del Interior, Guado de Pedro, quien estaría, según la versión, convocando a distintas figuras de la oposición y de organizaciones sociales, y entidades civiles, y empresarias, etc., para llegar a un gran cónclave de renovar un pacto democrático en la Argentina, donde todos puedan ponerse de acuerdo en reglas de juego a 40 años de la democracia de cómo esto funciona. La recorrida que yo hice por todos los sectores de la oposición, del PRO, de la Unión Cívica Radical, y aprovechamos que está brevalla ahora, que es Secretario General del Partido GEM, para saber si sabe algo. Nadie se hizo cargo, por lo menos hasta el momento, de haber sido convocado, consultado, o llamado, o pedido algún tipo de reunión por parte del Ministro del Interior, pero sí es oficial, aunque nadie lo dijo personalmente, que se está trabajando en esta idea, en esta convocatoria. El otro día yo hablaba con el Secretario de Prensa de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, y hay un sector de la dirigencia sindical que estaba planteando hacer una asamblea legislativa, senadores, diputados, Corte Suprema, Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores, fuerzas vivas, etc., etc., para tratar de componer un ámbito de reafirmación del pacto democrático en base con la Constitución y bajar un cambio, etc., etc., cosa que me parecía una buena medida institucional. Ahora, ya que está Sergio Abrevaya acá, que es titular, que es dirigente de uno de los partidos que integra la oposición, ¿hubo algún llamado, alguna convocatoria? ¿Alguien te comentó algo? ¿Qué opinás del tema? A ver, la mejor manera de hacerlo siempre es a través del Congreso. La mejor manera de hacerlo es bajar los decibeles de las discusiones, que insisto, no me parece que esté todo en un marco de odio generalizado, pero vos tenés, por ejemplo, del lado del kirchnerismo, que es el que en este momento está preocupado por el amor en contra del odio, tenés otra vertiente discursiva que podría estar inserta en eso, que es la de la culpa la tiene la anterior. Y entonces le pega la culpa, lo que pasa, qué es esto, lo que pasa. Esto haría un favor a la democracia, dejar de echarse de las culpas y mirar cómo construir Argentina, que dicho sea de paso, mientras la foto, investigación que necesitamos ver, y es bueno que salga en los medios, porque necesitamos ver qué es lo que pasó. Mientras eso ocurre, tenemos, ustedes lo saben, que contar una realidad en la Argentina durísima, donde siete de cada diez chicos en la ciudad de Buenos Aires se quieren ir del país, de los que estudian, donde la inflación no para. Bueno, este es el tema en el que hay que ponerse de acuerdo, cómo resolver la Argentina, no en ver cómo se pelea la política, porque la gente los mira y dice, ¿qué estamos hablando? No, está totalmente disociada, lo planteábamos acá, que de hecho acá todos los días reafirmamos las noticias todas y hacemos todas las coberturas. Está disociada la agenda de la política de los referentes, al menos de lo que sucede en la calle o las inquietudes de la gente. Y se ven las encuestas también. Sergio, para culminar, yo te pregunto, si te llegaron a convocar, ¿vas? Porque decíamos con Eddy, hasta hoy es una convocatoria en términos de que los periodistas nos enteramos, pero si mañana levanta el teléfono la gente del Ministerio de Interior y te llama a una convocatoria. A ver, primero, tiene que haber un acuerdo en la alianza que integro, no voy a hacerlo individualmente, voy a tratar de que resolvamos juntos. Mi primer consejo sería, en el Congreso, con los representantes votados, que hable el funcionario y con los representantes. Y esta idea de la Asamblea Legislativa con participación de todos los poderes y hacer una declaración... Si en las próximas tres sesiones dejan de pelearse con argumentos insólitos y se abocan a los temas centrales, ya está, no necesitas ninguna Asamblea Legislativa. Con eso resolviste el problema. Si haces eso, pasemos la prueba. En una agenda productiva. Claro, exactamente, que es lo más importante. Entonces, tres sesiones de esas en Senado, tres sesiones de esas en Diputados donde se aprueban leyes que estamos de acuerdo, que trabajamos, temas que tienen que ver con la gente, inflacionada, y a partir de ahí vemos. Bueno, una agenda de cambio. Gracias, Sergio, por haber participado. Para que sepas, un programa en donde mostramos todas las opiniones que sepas.